Puede parecer una foto clásica de niños siendo niños, pero si la miras por segunda vez, notarás que uno de los pulgares parece estar fuera de lugar. Es imposible determinar a qué cuerpo pertenece, y desde que la foto se volvió viral, internet ha estado inundado de teorías. Incluso el fotógrafo no tiene idea. Este no es un viejo conductor del asiento trasero. No, no es tu molesto novio contándote los entresijos del código de circulación, o tu abuela regañando tus habilidades de conducción, es mucho más aterrador. La historia cuenta que en 1959, Mabel Chinnery, la esposa del hombre que se ve conduciendo, estaba visitando la tumba de su madre cuando decidió salir y tomar una foto de su esposo. Pero es el hombre misterioso en la parte de atrás lo que realmente llamó su atención, especialmente considerando que están en un cementerio. El operador escribe, estaba revisando algunas fotos y encontré esto. Fue tomado por mi primo en el castillo de Muniz en la isla de UNST en Zetlan hace unos años. Tuvimos un picnic al abrigo de los muros del castillo y solo antes de partir, por alguna razón mi prima decidió fotografiar el letrero, tal vez como un recordatorio para ella del nombre del castillo. Una vez que regresara a Australia, estábamos absolutamente solos en ese lugar tan remoto, como pueden ver es el castillo más septentrional de Gran Bretaña. No había ni un alma alrededor. Y no había nadie más allí durante las dos horas que estuvimos allí. Y este extraño personaje aparece en la foto. He estado desconcertado con esta foto una y otra vez si puedo. No encuentro ninguna explicación lógica para este visitante. Si crees que mi prima podría haberlo falsificado, olvídalo. Ella es un sacerdote anglicano ordenado y en serio no le gustan los fantasmas y las cosas sobrenaturales. De hecho, eso la perturbó. Tony Scribd, mi tía estaba buscando una nueva casa en Mississippi y esta era una de las casas que estaban buscando. El agente inmobiliario dijo que estaba solo en la casa en ese momento. No se dio cuenta de la cara en la imagen hasta que la subió a su computadora y se quedó atónico. Además, hay alrededor de dos orbes en la esquina superior derecha. Mi tía terminó por no comprar la casa. No estoy seguro si es por esta u otras razones. No he preguntado. El agente escribe, es una historia que probablemente confirmará si eres un verdadero creyente o escéptico. Los gemelos Peele y Micaelan, de 45 años, poseen una foto familiar con una historia intrigante. Según los hermanos, la foto fue tomada hace más de 100 años en Escocia y muestra a su bisabuelo con la imagen de una figura, Santa. La pareja vio la foto por primera vez cuando eran niños, cuando su madre la sacó en una reunión familiar. Lo que escuché fue que había ido en un viaje en bote en el océano en algún lugar y una tormenta muy fuerte pasó. Mientras estaba pescando, dijo Peele que vive en Quakers Hill. Empezó a orar porque pensó que iba a morir. La tormenta pasó y como pensó que era seguro, siguió pescando y fue entonces cuando atrapó la mayoría de sus peces. Cuando llegó a tierra, tomó una foto con todos los peces que atrapó y esta imagen apareció en la foto. A los niños se les dijo que la figura era Santa Teresa de Ávila. Nick, que vive en Colitón, dijo que su madre solía llevarlo consigo hasta su muerte el año pasado. Después de eso, su padre lo llevó en su billetera hasta que murió seis meses después. En ese momento, la familia lo descubrió en las posesiones de su padre. No soy un gran creyente, pero esto le muestra a la gente que tal vez hay algo ahí fuera, y eso le da esperanza a la gente. Pietario de esta foto analógica cree haber capturado ángeles en esta imagen. Esta es una imagen capturada en invierno en Grecia en el monte sagrado Asos. Tenga en cuenta que las dos líneas están en la imagen debido a que, lamentablemente, está dañada. Lamentablemente, esto sucede ocasionalmente con las imágenes analógicas más antiguas. Bill escribe, ¿qué opinan sobre esto? Fue tomada mientras estaba de vacaciones en Nueva York en la habitación de un hostal ocupado durante la tarde. Todo estuvo bien, todos felices y disfrutando del viaje. De hecho, estábamos jugando a atrapar una pelota de béisbol, lo que explica mi posición. Por lo que puedo ver, parece que el fantasma tiene su brazo alrededor de mi garganta. Soy de Manchester, Inglaterra, y esto nunca ha sucedido antes o desde entonces. Soy escéptico acerca de este tipo de cosas, pero eso no debería hacer una diferencia. Chris escribe, esta foto fue tomada con una Sony Cybershot 2.1. Me estaba molestando y tomé una foto de mi hijo caminando por el pasillo. Imagínese mi sorpresa y alegría al encontrar esta cara en el espejo. Estaba parado en línea recta detrás de él. Tomé más fotos más tarde tratando de duplicar la imagen pensando que tal vez de alguna manera me reflejaba en el espejo. Ah, y ese no soy yo. No me veo tan mal incluso en mi peor momento. Día de pelo. Pero por más que me cansé, no pude duplicar esta imagen. Tendría que pararme unos dos pies a la izquierda de donde estaba parado y sostener la cámara en una mano para ponerme en el espejo. Creo que alguien tenía me detuve para hacer una visita. La cara parece estar proyectando una sombra, pero puedes ver a través de ella el armario reflejado en el espejo o estaba parado justo a mi lado. Me escribe, esta foto fue tomada en casa de mi suegra en el día de acción de gracias. Se puede ver a una mujer inclinada sobre el mostrador de la cocina. Cuando tomé esta foto, no vi ni sentí nada que indicara algo allí. Mi suegra me ha dicho desde entonces que escucha ruidos como si alguien se moviera en la cocina por la noche. La casa tiene solo cuatro años, pero fue construida en un terreno donde una vez estuvo otra casa. Incluyo la foto original y una foto delineada del área donde aparece la aparición. Julie escribe, estaba viendo la cámara de Willard y capté varias cosas. Tomé estas fotos alrededor de las 12.20 am a las 12.45 am del domingo. La primera imagen es de un niño pequeño y se puede ver la línea del cabello y su ropa. Algunos dicen que es una chica con un vestido.